Hola a todos. Continuando con los vídeos de transformaciones de caras humanas en caras de animales. Y sobre todo, al haber observado que no se apreciaban bien las herramientas utilizadas, porque debido a la resolución de los vídeos, el menú no se veía bien. Y al haber realizado, al ser unas técnicas sencillas, no hice ninguna explicación y me limité a desarrollar el trabajo. Y a petición de una amiga, he decidido realizar esta tercera entrega, en esta ocasión, explicando de viva voz los pasos a seguir, por si no se aprecian bien las herramientas que voy a utilizar. En este caso, he cogido la imagen, la cabeza de un leopardo, y voy a llevarla, la voy a arrastrar a la misma imagen anterior de la actriz Harry Berry, Catwoman. Bueno, es muy grande la foto. Vamos a reducirla. Bueno, en este caso, en este tipo de efectos, lo mejor es procurar tener suerte y encontrar dos imágenes que se asemejen, que los rasgos sean más o menos parecidos en la disposición de los ojos. En este caso, no sé si me recuerdan si esta foto es de cuando hacía la película de Catwoman. Tiene ciertos rasgos felinos. Y esta imagen del leopardo, aunque sea la cara más achatada, más redonda, más redondeada, nos puede más o menos servir sin demasiadas transformaciones y modificaciones. Bueno, sin más preámbulos, llevamos la cara, la vamos a ir cambiando un poquito, después ya iremos haciéndola mejor. Lo principal es hacer coincidir los ojos, la nariz, la boca, y para ayudarnos en la tarea, bajamos la opacidad a la mitad, más o menos, un poco más, de forma que podamos ver. Yo normalmente aquí, hacer coincidir la nariz, la boca, a ver, a ver, a ver, la boca sería aquí, la nariz, pues más o menos nos puede valer. Los ojos quedan un poquito a los lados y hacia arriba, pero más o menos nos puede servir, sí. Mucha nariz para la cara de la chica, pero bueno, en principio podría valer. Vamos a aplicar esta transformación, bueno, incluso podemos esperar un poco, si se puede aplicar ya si queremos. Nos venimos al menú edición y a la herramienta transformar, vamos a escoger, vamos a elegir deformar. Aquí ahora ya podemos arrastrar los ojos, nos vamos a traer, a hacer lo que decir con los de la chica. No nos ha quedado muy lejos, más o menos, más o menos, la nariz no se nos ha ido demasiado tampoco, más o menos, podría valer. Esta imagen, al tener aquí mucho escote descubierto, pues el efecto no va a ser tan logrado, pero bueno, se trata un poco de mostrar la técnica a seguir para hacer este tipo de transformaciones. Después, cada uno con más tiempo y paciencia, pues puede perfeccionar el efecto, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, por ejemplo, así. Podemos estirar un poquito más la cara, alargamos un poquito. Orejas, es que el pelo no se nos va a cubrir, me parece todo el pelo, pero bueno. A ver, los ojos no se nos han ido demasiado. Aquí un poquito, pero bueno, más o menos podría valernos. Vamos a dejarla así. Aplicamos los cambios y ahora nos venimos aquí abajo y vamos a aplicar una máscara de capa. Vamos a añadirle y invertimos. Aquí vemos cómo se pone esto en negro. Aquí tenemos que tener cuidado que el color en primer plano sea el blanco. Elegimos un pincel adecuado. En este caso es un poco pequeño. Bueno, voy a hacer un poco, voy a hacer un zoom para trabajar para que se parezca mejor. Nos venimos. Vamos a... Sí, este pincel puede valer. Tamaño... Bueno, tamaño también. Vamos a subir la opacidad para acabar. Sí. Y aquí también. Para que se parezca desde el principio. Aquí la nariz. Vamos a empezar por aquí. Bien. La nariz bastante bien. Un poquito... Bueno, no sé. La boca... Estaba baja. Tendríamos que subir un poquito y luego trataremos de corregirlo. Pero es cierto de ver el efecto. Así queda muy bien. Parece que estamos haciendo una máscara a la chica. Y bueno, así iríamos. Eso ya ahora se trata de con tiempo, con más paciencia. Ir tratando de que el efecto sea lo más real. Por lo real, en este caso bonito. Eso ya según cada uno sus gustos, ¿verdad? Bien. Aquí ya se me ha quedado cuadrada. Es que la foto no era del todo... Lo que yo buscaba, pero... Bueno, ahora vamos... Vamos a hacerlo aquí a grosso modo. Aquí ya se aprecia el cuerpo del animal. Por lo tanto, nos hemos pasado. Esto lo estoy haciendo un poco para ver el efecto. Vamos a ver... Bien. Bueno, ahora vamos a eliminar lo que he hecho aquí de más a propósito. Invertimos aquí los colores. Ponemos en primer plano el negro. Y con el pincel vamos quitando para recuperar el estado inicial de la fotografía. Aquí se nos va a volver a ver el pelo de la chica. Ahora voy a bajar la opacidad. Para que no se vea tan brusco el corte. Me he pasado un poco ligeramente. Pero bueno, ahora trataremos de corregir lo que podamos. Vamos a ver cómo queda esto. Bien. Bueno, pues esto sería un poco el efecto que estábamos buscando. Bueno. Invertimos. Vamos a bajar un poquito el tamaño del pincel. Podría quedar así más o menos. Más o menos. Más o menos. Invertimos y quitamos. Perdón. Control Z. Y corregimos. Que no había invertido y quería borrar. Y ahora sí que voy a bajar opacidad. Vamos a ir hacia afuera. Y a continuación ya a gusto. Podríamos ir retocando. O bien eliminamos los pelos. Estos cabellos de la chica si queremos. O los podemos, pues no sé. Dejar así o con cualquier herramienta, eliminarlos. Yo para no atenderme más, lo voy a dejar así. Simplemente deseaba mostrar la técnica, en este caso de VivaVoz. Espero que les haya gustado. Sobre todo que les sirva de ayuda. Para los que usen como divertimento el Photoshop. Que les haya gustado. Y bueno, dandole las gracias como siempre. Por el tiempo dedicado. Y quedo a la espera de sus comentarios y peticiones. Que trataré de satisfacer en la medida de mis posibilidades. Un saludo a todos. Y será hasta la próxima. Saludos. ¡Gracias! 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 Gracias.